Quiero pensar que hoy estoy soñando Quiero mejor reír que estar llorando No me quiero acordar lo que escuché de tus labios Cuando dijiste amor, mejor vamos a olvidarnos Me duele en verdad tener que dejar tu piel que fue mía Tener que olvidar las cosas de amor que tú me decías Tener que aceptar que todo de ti fue mentira Me duele en verdad tener que dejar tu piel que fue mía Tener que olvidar las cosas de amor que tú me decías Tener que aceptar que todo de ti fue mentira Tener que aceptar que todo de ti fue mentira